Es como un rayo de sol Fue tan viejo pescador Que le dijo una sirena Que es un suspiro de pena Es alegría y dolor Es una canción de paz Es una nave sin rumbo Que va y viene por el mundo Como una estrella fugaz Es signo de libertad Es alegría y esperanza Es algo que me hace falta Adivina que será Es una canción de paz Es una nave sin rumbo Que va y viene por el mundo Como una estrella fugaz Es signo de libertad Es alegría y esperanza Es el amor que hace falta Para vivir la vida Para vivir la vida Tan amor Quiero más amor Para vivir la vida Da mi amor Quiero más amor Para vivir la vida Da mi amor Quiero más amor Para vivir la vida Para vivir la vida Para vivir la vida Da mi amor Quiero más amor Quiero más amor Déjame morir tranquilo Si yo me muero mañana Déjame morir tranquilo Déjame morir tranquilo Déjame morir tranquilo Déjame morir tranquilo No me hablemos Que me hablemas Que me hablemos Que me ugly Si yo me muero mañana, déjame morir tranquilo, déjame morir tranquilo Si yo me muero mañana, déjame morir tranquilo, déjame morir tranquilo Para vivir la vida, da mi amor, quiero más amor Para vivir la vida, da mi amor, quiero más amor Gracias por ver el video